En lo que va de la pandemia, en Guanajuato han fallecido 153 trabajadores de la salud de todas las instituciones del sector. Esto hace más urgente la necesidad de vacunar al resto del personal que está en la primera línea de batalla. Es que no solamente médicos, estamos hablando del personal que trabaja en una institución sanitaria, que son químicos, son técnicos, es personal de enfermería, son médicos, son médicos especialistas, y además quienes ya están en situación de retiro, pero que también están brindando su trabajo. Personal en activo, en instituciones públicas y privadas, se estima que son alrededor de 60 mil, no solo médicos, pero del área sanitaria son 60 mil. Hasta el momento, menos del 55% ha recibido su dosis. Derivado de que solo el 58% del sector ha sido inmunizado, al menos con una dosis, y otras minorías con una segunda dosis, las autoridades han pedido reiteradamente continuar con el esquema de vacunación planeado. El secretario de Salud reconoció que existe temor ante una tercera ola de contagios de COVID-19. Para nosotros poder seguir enfrentando lo que pueda venir incluso en esta posible tercera ola que se avecina, porque eso está sucediendo en otros países del mundo, pues en primer lugar invitar a la población a que se siga cuidando y decirles que nosotros seguiremos solicitando a las autoridades federales esa vacuna para poder proteger a todo el personal de salud. El titular de Salud Estatal informó que el sistema de salud ya se prepara para una posible tercera ola de contagios, como ha pasado en otras regiones del planeta. Sin embargo, es necesario que la población se siga cuidando, adoptando las medidas de mitigación como uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, sana distancia y el lavado de manos con jabón, siempre que se pueda hacer. Meganoticias